En este vídeo vamos a comenzar la segunda parte de la unidad didáctica 5 donde vamos a tratar en primer lugar los dispositivos analógicos y digitales luego veremos algunos avances interesantes que se han producido en las últimas décadas sobre todo en el campo de las telecomunicaciones pero también por ejemplo en otros como el de la iluminación y ya por último veremos algunos problemas o dificultades que tenemos actualmente para trabajar en el mundo digital principalmente cuestiones relacionadas con la ciberdelincuencia, los virus, etc. Bueno, al hablar de dispositivos analógicos y digitales lo primero que tenemos que tener en cuenta es su diferencia en la comunicación analógica las señales que llevan la información que sea pueden cambiar en magnitud de forma continua mientras que en las señales digitales solo tengo dos posibles estados 0 y 1 entonces la información ya no puede variar de forma continua ya que o vale 0 o vale 1 como todos sabéis la Comisión Europea marcó el 2012 como fecha tope para el apagón analógico en las telecomunicaciones y en general el cambio del analógico a lo digital tiene muchas ventajas como mayor calidad del registro de la imagen o que la grabación de la señal digital es independiente del soporte y se transporta más fácilmente el copiar no implica pérdida de la calidad del original manipular la información es sencillo y barato ya que basta utilizar un ordenador, una computadora y es muy fácil editar y modificar diferentes tipos de archivos los sistemas digitales contienen diferentes dispositivos un sensor que convierte la señal física analógica la que sea en una señal eléctrica también analógica un convertidor o codificador analógico digital que transforma la señal eléctrica analógica en una secuencia de bits en una señal digital en una secuencia de 0 y 1 y un descodificador o convertidor digital analógico para la reproducción de esta señal digital presentándose la información recuperada de la forma más parecida a su formato analógico original, inicial en realidad ambos métodos se encargan de transmitir información pero cada caso, en cada caso de una forma específica ¿vale? entonces el tema que se utiliza para que la información se pueda transmitir es el aprovechamiento de señales eléctricas que activan los procesos de intercambio o transmisión de datos las medidas físicas se utilizan al hablar de señales analógicas especialmente utilizadas para llevar a cabo la transmisión de vídeo o sonido son señales de tipo continuo como ya he indicado en los dominios analógicos la información se codifica como la magnitud de una cantidad eléctrica tensión o voltaje intensidad de corriente carga o potencia y como he dicho antes y repito estas magnitudes son continuas en amplitud y tiempo para que las distintas señales analógicas que se transmitan puedan ser interpretadas de manera adecuada habrá que tener un decodificador para poder hacer esa interpretación de la información que estamos recibiendo una de las ventajas del uso de la señal analógica es que hay poco consumo de ancho de banda el ancho de banda no es más que la medida de datos y recursos disponibles o consumidos normalmente expresados en bits por segundo o megabits por segundo o gigabits por segundo mientras que por otro lado es un tipo de acción de acuerdo que se procesa en tiempo real hay menores necesidades en términos de inversión y la calidad suele ser más fiel a la realidad cuando hablamos de la transmisión de sonido eso sí que es cierto en realidad en el mundo analógico el mundo analógico suele ser más barato más económico que el mundo digital pero veremos que nos compensa mucho más hablar de señales digitales porque preferimos más fidelidad en la transmisión de la información que buscar una forma económica de transmitir esa información bueno obviamente también tiene sus desventajas la señal analógica lo principal es lo complicado que resulta solucionar una transmisión fallida en comparación a si estuviéramos usando una señal digital y independientemente de los fallos trabajando con señales analógicas también se corre el riesgo de ver cómo se va degradando la información a medida que realizamos copias esto no ocurriría nunca con una señal digital además tenemos más riesgo de interferencias más fluido eléctrico en el caso de las señales analógicas igualmente están más limitadas debido al poco soporte que proporcionan en términos de volumen de datos que permiten transmitir aún así en algunos contextos como en el de sonido como en el caso de los micrófonos sí que siguen siendo útiles por otro lado tenemos las señales digitales que se han apoderado del mercado de las telecomunicaciones prácticamente en este caso ya no tenemos señales continuas sino discretas porque se basan en el código binario de 0 y 1 es decir tenemos 1 abierto 0 cerrado o 1 voltaje alto 0 voltaje bajo como un interruptor ¿de acuerdo? entonces la característica común a todos estos dispositivos sea el dispositivo que sea es que sólo pueden estar en una de las dos únicas posiciones o estados posibles un interruptor de la luz o está abierto o está cerrado no puede estar en un estado intermedio o superpuesto las señales digitales proporcionan una mayor capacidad para transmitir información de una manera fiel y no producen deterioro en la información y en la calidad de los datos la información que manejan las computadoras ya hemos visto que es digital usan el lenguaje binario ceros y unos ¿vale? es decir las unidades de un ordenador o computadora están constituidas por circuitos formados por componentes electrónicos denominados puertas que manejan señales eléctricas que no varían de modo continuo sino discreto cerrado abierto bajo alto cero uno ¿vale? entonces la membrana de una computadora está formada por millones de componentes de naturaleza digital que almacenan uno de estos dos estados posibles la información digital es numérica cualquier texto imagen sonido vídeo codificado digitalmente no es más que un conjunto enorme de ceros y unos cualquier palabra que escribamos cualquier frase cuando se traduzca al lenguaje binario va a ser una secuencia de ceros y unos la emisión de televisión digital las emisiones de televisión digital codifican la información correspondiente imagen y sonido obviamente de forma digital forma de ceros y unos según diferentes algoritmos y las muchas opciones que proporcionan las señales digitales y las muchas ventajas en la transmisión de datos y en evitar la pérdida de información han hecho que se impongan en el mercado de las telecomunicaciones y aunque las señales analógicas se usan en algunos contextos es más frecuente que se usen las digitales incluso aunque el coste económico sea mayor es más importante buscar una transmisión de información eficiente que una transmisión de información que sea económica pero que no cumpla con los estándares de calidad a los que estamos acostumbrados en la actualidad y eso también lo vemos por supuesto en el sector de los dispositivos móviles como iremos comentando en próximos vídeos que no 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 no